Estoy hablando con Fabián Rógel, ex convencional constituyente, diputado provincial, diputado nacional también. Fabián, Nicolás Blanco, nos saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo es usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nicolás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué está haciendo el radicalismo en la provincia? ¿En qué etapa está? Está en una etapa que yo la considero de obligación. El Comité de la Provincia, que es el organismo responsable, dictó la resolución, porque está obligado a hacerlo, convocando elecciones internas porque vencen las autoridades. Diría que las nuevas autoridades debían estar electas allá por noviembre, quincena de noviembre. Por lo tanto, el Comité Provincial está obligado a convocar elecciones, así lo ha hecho. Y seguramente irá a enviar la comunicación a la Justicia Electoral y al Comité de Emergencia Sanitaria para que entre sí se decida si la realización del comillo va a ser posible o no. Claro, con este contexto es medio complicado. Yo diría que sería muy difícil, ¿no? Así como algunos querían privilegiar el comercio o la producción por sobre la salud, un debate falso. Acá también sería un poco descabellado ir a golpear una puerta de un vecino para plantearle que queremos que vaya a votar en una interna partidaria. No porque las organizaciones políticas no tengan que cumplir su responsabilidad, sino porque obviamente hay que tener un sentido común en las cosas. Pero de todas maneras, el Comité Provincial hizo lo que tenía que hacer. Es que tiene que convocar. Porque de lo contrario, usted sabe que la justicia electoral es quien controla a los partidos y el partido está obligado a cumplir. Claro, tiene que estar obligado a cumplir con ese formalismo. Así es, supongo yo, creo que habían resuelto enviarle una nota al COE y a la justicia electoral comunicándole la decisión y que, bueno, que decidan si para el tiempo que está convocada la interna se va a poder realizar o no. Creería, si usted me pregunta a mí, crea que no van a estar dadas las condiciones y lo más probable que se termine votando allá por marzo cuando las condiciones de salud, de lo que estamos viviendo. Perdón, Fabián, ¿en qué trámite formal habría que hacer para prorrogar el mandato de los que están? A mí me parece que lo que corresponde, de acuerdo a lo que dice la carta orgánica, es una resolución, una nota del Comité Provincial a la mesa del Congreso y una resolución del Congreso prorrogando las autoridades, vamos a suponer, hasta marzo tentativamente, que es donde se puedan realizar las elecciones. ¿Y cómo está habiendo el andar, el accionar de la Unión Cívica Radical, de los dirigentes que están ocupando hoy bancas en el rol de opositor dentro de lo que es Junto por el Cambio? ¿Uno ve que, bueno, por así el pro se mueve de una manera, el radicalismo de otro? ¿Sigue existiendo Junto por el Cambio? Yo creo que no hay ningún hecho formal que diga lo contrario. En la provincia, Entre Ríos, yo observo que los legisladores provinciales están haciendo una oposición destacada respecto de señalar y señalar por la forma positiva las cosas importantes. Yo lo advierto porque estamos colaborando con la legisladora de nuestro sector de Alternativa Radical, con Sara Folletto, también lo hemos hecho con Dal Molín, y creo que se sabe que la pandemia también imposibilita un desarrollo territorial y político de la manera que uno debería hacerlo, pero se está arriba en los temas, sobre todo en los temas más importantes, en los que se está, ese terrible asalto que se viene cometiendo hace muchos años, que es el canon que se lleva el agente financiero del Banco Entre Ríos, que debe ser renovado ahora, y por lo cual, obviamente, yo lo he planteado, la diputada lo ha planteado, el senador también, Tal Molín, lo ha planteado, la necesidad de que el gobierno nacional habilite la posibilidad de que haga realidad el artículo de la Constitución, del cual soy uno de sus autores, que tengamos un banco en la provincia, ¿no? Volvamos a tener un banco de desarrollo. Una banca provincial. Lo que no estoy muy de acuerdo por allí es en el rol que se está teniendo a nivel nacional, de la oposición. Me da la impresión que, con total claridad lo digo, es el PRO que está llevando la iniciativa, y una iniciativa que muchas veces la formalizan la agenda, y la oposición la está formalizando Clarín, Nación, que son no medios de comunicación, sino que son intereses económicos, históricos, que en muchos casos han estado enfrentados históricamente contra la Unión Cívica Radical, y que está bien que defiendan los intereses que tienen que defender, lo que no podemos estar nosotros, la Unión Cívica Radical, con un partido de más de 120 años, acompañando la agencia, la agenda, perdón, que dicta el PRO. El caso más patético que acaba de ocurrir es el de Vicentín. Yo creo que el presidente de la Nación no tuvo mucha responsabilidad, de mi manera de ver, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa qué pensaba hacer con Vicentín. Él, con alguna ligereza, que me parece que cometió un error en hacerlo, planteó que se estaba analizando y que estaba analizando la posibilidad de la expropiación. No estoy hablando por la expropiación, sino porque creo que el tema debió ponerlo a discusión durante 15 días o un mes, decirle al pueblo argentino quién era Vicentín, qué había hecho hoy Vicentín, en qué consistía de que el 40% de la producción primaria de esos gringos del norte santafesino hayan sido sacados por el río Paraná, transportados por barcazas hasta Paraguay, y que ahí en Paraguay haya sido vendido sin mayor registro, eso se llama contrabando, aquí en Estados Unidos o en Europa se llama contrabando, y que sus ganancias hayan sido depositadas en cuentas hoyos. Eso no pudo haber tenido, termino aquí, al radicalismo en una caravana con banderas, en una protesta porque... Bueno, el intendente de Avellaneda es radical. Sí, 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 entre otros. Entonces, salir a hacer una manifestación alegre, porque decían, no me consta, pero decían, todos lo han dicho, de que Vicentín había sido uno de los financiistas de la campaña, la verdad, nos colocó en una posición muy incómoda, y sobre todo porque hubiera sido una gran posibilidad, frente a alguna actitud que tuvo el presidente, que no fue de misma manera correcta como la planteó, debió ser el momento para que el radicalismo le diga al país que estas cosas que hizo Vicentín no corresponden hacer, no son de un capitalismo serio, y que atentan contra un modelo de comercio exterior que teníamos que haberlo discutido. Fabián, Fabián, recuerdo en su paso por el Congreso Nacional trabajar en varias comisiones, una de ellas creo que fue la de comunicación. ¿Qué opinión le merece el tema este de declarar esenciales los servicios de televisión, paga, internet, telefonía móvil y celular? A ver, no puede ser que en semejante crisis económica, donde los más humildes, los más pobres, los que se levantan todos los días en este país para ganarse un salario, vayan a perder y le están pasando mal, y los que más tienen no hagan ningún sacrificio. ¿Cómo es esto? No puede ser que las boletas sigan llegando como si nada, tenían previsto un aumento, un nuevo aumento del 11% y que el Estado haya hecho todo el esfuerzo hasta acá. Y encima hace el esfuerzo del Estado y enfrente se ponen a decir que está emitiendo. No sé cuál es la otra manera de solventar una crisis mundial. Por lo tanto, creo que facultad del presidente de la Nación pedirle que hasta diciembre, obviamente, es un congelamiento. Pero además, facultad del presidente de la Nación retomar la facultad de establecer un criterio para la suma de las tarifas. Yo quiero muy brevemente recordarle a la audiencia que esto, lamentablemente, se arrastra a la época de Menem. Todo este Estado ausente y privatizador permitió que los mismos que llegaban y hacían en las empresas, las privatizaciones, después terminaban apareciendo en las oficinas de control. Por lo tanto, es tierra de nadie. Vos le avisabas a una compañía, le decías, mirá, yo me voy a borrar, me voy a cambiar de compañía. Me ha ocurrido a mí. Y automáticamente te ofrecían un descuento por seis meses. Un descuento, un descuento. ¿Qué pasaba? Me estaban robando y ahora que amenazo con irme, me hacen un descuento. Cobraban de más y estaba bien. Bueno, todo este desbarajuste en todas las empresas privatizadas del servicio en la República Argentina debe concluir. Debe existir el capitalismo, los derechos adquiridos se deben respetar. Pero no ha habido los procesos de inversión. Los aumentos de tarifas tienen que tener algunos correlatos que tienen que ver con el costo de vida, la inflación y el proceso de inversión. Si el Estado no puede regular, no puede regular en un mercado monopolizado estos servicios, directamente no. A veces yo pienso que son anarquistas algunos, no son ni librecambistas, ni quieren el libre juego de la oferta y la demanda, porque tienen monopolizado el servicio y después pretenden que el usuario esté a merced de ellos. No sé, es un poco más que monopolio. Así que yo estoy de acuerdo. Creo que es necesario que el pueblo argentino, que el Estado ha hecho, y los municipios y las provincias han hecho una cantidad de esfuerzo prorrogando impuestos, declarando moratoria, y todo lo que se ha hecho hasta el momento, porque las empresas que brindan este servicio donde la gente está encerrada en sus casas, necesita, fíjate, no estaríamos comentándonos nosotros si este servicio estuviéramos esencial. Así que yo estoy de acuerdo. No puede ser que algunos hagan el sacrificio y que los demás sigan ganando lo mismo. A mí me parece que es parte de la facultad, de un gobierno que no hubiera hecho radicalismo. Le digo esto, cuando en 1928 el sistema financiero se quiso llevar puesto el gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen, Yrigoyen cerró la caja de conversión. Cerró la caja de conversión, o sea, lo que venía a ser el ente regulador de la moneda. Yo digo, estas cosas así importantes, digo, a Ilia lo derrocaron, entre otras cosas, porque volvió para atrás los contratos petroleros nonignos y se había comprometido en su plataforma. Y estaba Clarín en frente nuestro, estaban las grandes petroleras en frente nuestro, y lo derrocaron también porque don Arturo Ilia aprobó la ley que el doctor Natibia, gran sanitarista al que hay que rendirle un gran homenaje en este país, había hecho un bademecun único para que los laboratorios no saquearan a los sectores populares y hubiera un bademecun único. Digo estas cosas porque pareciera ser que hoy o por hoy hay sectores radicales que confrontar con el poder queda mal. Pareciera ser que confrontar con los dueños económicos de las cosas más importantes no fuera radical. Al contrario, ellos tienen que hacer su juego económico. Muchos se olvidan de las raíces, de las raíces del radicalismo, reformistas, y bueno, bien marcada esa diferencia a la hora de discutir la toma de decisiones. En lo contrario, si nosotros vamos a hacer el SIDECAR del PRO, no le echemos la culpa al PRO. Me acuerdo que se le echaba mucho la copa a Macri, a Marcos Peña, no, un partido de 120 años que en esta provincia se fue más de 11 veces el gobierno. No se puede andar quejando en los bares o en los cafés porque el otro socio te maneja la agenda y te maneja las cosas. Nadie hará por los radicales lo que los radicales no hagan por sí mismos. Esto es así en política como en las cosas públicas. Fabián, Rogel, muchas gracias por este contacto con quien dice que, con Canal 11. Le dejo un abrazo. Muchas gracias. Bueno, que sigan bien y a cuidarse todos porque la situación estamos en el peor momento de las curvas. Muchas gracias. Muchas gracias. Fabián Rogel, ustedes lo escuchaban, lo veían, a este dirigente de la Unión Cívica Radical.